Los turistas también, bueno, a lo mejor también escapan un poquito de los meses fuertes, ¿no? Julio, agosto, entonces, bueno, septiembre como suele ser así un mes también que hay... igual bajan un poquito los precios, pues acercan y hay menos turismo, pues vienen a este tipo de ciudades para estar un poco más relajados. Una vez finalizadas ya casi todas las fiestas de verano de la comarca, los visitantes se interesan por conocer la programación cultural de la ciudad, los cascos históricos y las playas, porque con el mes de septiembre ha regresado el sol y la playa a la ciudad naval. Las playas, se vienen buscando ahora a lo mejor los cruces, lo que pasa que ahora ya no están funcionando porque, claro, ha bajado un poquito el turismo y también ya no están trabajando, pero bueno, tenemos muchas cosas que ofrecer, el bar de la Magdalena, lo que son nuestros paisajes, la gastronomía, etc. Ferrol parece que ha sorteado la crisis y el turismo nos acompaña. El Libertad con cargos ha dejado esta mañana el juez al joven que supuestamente atropelló este fin de semana a un vecino de la zona de Franza al que le provocaba posteriormente la muerte. El joven de 23 años está acusado de un delito de homicidio por imprudencia y de omisión de socorro. El joven de Ares detenido ayer tras darse a la fuga después de atropellar mortalmente a un vecino de la zona en la carretera de Ares a Mugardos en la madrugada del domingo. Quedó hoy en libertad provisional con cargos imputado por dos presuntos delitos de homicidio por imprudencia y omisión de socorro. El joven de 23 años pasó esta mañana a la exposición judicial en el juzgado de instrucción número 1 de Ferrol, donde tras prestar declaración el juez decidió ponerlo en libertad provisional. El siniestro tuvo lugar en torno a las 6 y cuarto del domingo en la carretera que conecta Ares a Mugardos. El conductor, autor del atropello, se dio a la fuga y fue otro conductor el que vio el cuerpo de la víctima de 40 años tirado en el suelo. Debido al impacto, fallecía horas después. Y en el capítulo de sucesos, la Policía Nacional ha detenido de nuevo a dos mujeres delincuentes habituales por amenazar e intimidar de nuevo a las empleadas de un establecimiento comercial mientras se dedicaban a sustraer prendas. Estas dos mujeres cuentan con 15 detenciones anteriores, una de ellas y otras 5. En todas las ocasiones se trata de robos con violencia, tirones o hurtos. No solamente se dedican a robar el establecimiento, sino a intimidar a sus víctimas. Hace poco en un supermercado en Arón amenazaban con buscar a la cajera de un supermercado cuando les plantó cara, están especializadas, como decimos, en este tipo de hurtos. La Policía Nacional las ha detenido y tras prestar declaración han sido puestas a disposición judicial y el juez ha decretado su ingreso en prisión. Ahora vamos a hablarles de otros temas menos delitivos y menos complicados, de las bicicletas en Ferrol. Ya saben todos ustedes que hay un servicio de alquiler de bicicletas desde hace tres años y a partir de esta semana, con una nueva estación de alquiler, en la zona del canto. O Consello de Ferrol temáis de 5.100 usuarios do servicio de alquiler de bicicletas, unha iniciativa que se ven desenrolando dende hai tres anos. A toda agora contamos con perto de 5.000 inscripcións de persoas que se deron de alta no servicio e que o usan habitualmente de cotío. No primeiro fase se instalaron tres bases que foron, bueno, en sitios elegidos estratégicamente, que foron Esteiro, Caranza e Noporto, no molle de Curuxeiras, que funcionan habitualmente, estamos contentos do servicio prestado. O servicio é gratis, ainda que agora o Consello pensa cobrar un precio simbólico por esta lugar. Cobrar un precio módico polo servicio, que está informe dos servicios xurídicos, cal sería a cuantía axeitada para cobrar os usuarios, pero que pensamos o a nosa intención é que se xa simbólico. Na actualidade existen tres estacións de bicicletas no Porto, en Esteiro e en Caranza e a partir desta semana tamén estará a operativa que se vai ubicar no Cantón de Molins, dende a Consellería faixa de máis un chamamento ao civismo porque o vandalismo destrozou varias bicicletas. O que son bens públicos e tamén os bens privados merecen todo o respeto e que non poden sufrir eses ataques incontrolados por parte de persoas que descoñocemos ademais os motivos que poden ter para unha actuación deste tipo, fora de toda a lógica, en contra do civismo fundamental. Salvamento Marítimo ha confirmado que un remolcador ha traído esta tarde hasta el puerto de Ferrol a la embarcación Máster Davidoz, unha embarcación en la que en la madrugada del domingo e tras unha explosión resultaba muerto uno de sus tripulantes. Tambén está herido el capitán esta tarde, el barco que se encontraba a 50 millas al noroeste de la costa de Acoruña ha sido trasladado hasta el puerto de Ferrol. Con esta información damos paso al tráfico de mercancías en el Ferran de la Dreda. El otoño viene con temperaturas elevadas que casi parecen máis del verano, vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para mañana. En el día de mañana tendremos que esperar cielos poco nublados o despejados en general y máis nublados en el Tercio Norte a partir de la tarde. Posibilidad de bancos de niebla matinales en las comarcas del interior. En cuanto a las temperaturas no sufrirán cambios significativos y los vientos soplarán del nordés. En Ferrol tendremos cielos mayoritariamente despejados, temperaturas sin cambios significativos. El viento soplará flojo del este durante toda la jornada. Como siempre, algunas de las noticias más destacadas del día las recordamos a continuación en Titulares. Los vecinos de Cariño denuncian que en las últimas semanas hay un olor insoportable en la playa. Aseguran que cuando baja la marea es imposible estar en la zona. Compartir coche para ahorrar combustible y reducir las emisiones de CO2 ya es posible gracias a una iniciativa puesta en marcha desde hoy por el Consejo de Ferrol. El juez deja libertad con cargos al joven que supuestamente atropelló causó la muerte a un peatón en Franza. Está acusado de un delito de homicidio por imprudencia y de omisión de socorro. Hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Mañana volveremos a estar con todos ustedes como siempre a las 9 de la noche aquí en Canal 31. Disfruten de lo que queda del día y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches.